¡Hola Preciosuras! ¿Cómo están? Hoy es un día de nuevo en mi canal y es primera vez que es uno de mis vídeos. Te invito a que formes parte de esta linda familia, la familia Preciosuras, picándola al botón que dice suscribirse, dándole like y activando la campanita de notificaciones para cuando yo te va a un nuevo vídeo de notificación de este vídeo. Bueno Preciosuras, hoy estoy súper, pero súper, pero súper emocionada porque hoy anorecí con ganas de bloguear un rato y voy a bloguear con ustedes. Y además voy a ir al cumpleaños de un primito y ustedes me van a acompañar. ¡Qué emoción! Voy a grabar algunas partes cuando estén pasando la comida, cuando estén comiendo, cuando estén cantando cumpleaños. No voy a grabar todo, pero sí a grabar algunas partes y además le voy a presentar a mi primito. Bueno, mis Preciosuras, sigan viendo. Hola Preciosuras, ¿cómo están? Ya conmigo, ya he llegado a la fiesta de mi primo. Ahora les voy a estar enseñando la preparación de la comida y todo eso, sigan conmigo. Ay, qué rica esta comida. Bien, las felicitaciones a la Che. Eso está hecho con amor. Hecho con amor y una petición para el cumpleaños. Esto es asado negro, hecho por mi esposa y mi persona. Esto es para agasajar hoy el espíritu de la Navidad y el cumpleaños de nuestro hijo Saúl Jesús Hernández. Esa es una petición que hizo él a sus padres, que él quería hoy, que le hicieran un asado negro, pero que se lo hicieran a su mamá y su papá. Pues aquí está la petición de nuestro hijo, que ha hecho realidad. Gracias a Dios, se logró con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo. Y, bueno, tenemos la dicha de tenerte invitado a un gran personaje, como es nuestra amiga, como todos la conocen. Andita Orono, que espero que la visiten y le den muchos likes, porque es una niña excelente. Es de su casa, es una niña espectacular. Mira, aquí estamos con sus padres, estamos compartiendo, tenemos la dicha de tenerla en nuestro hogar. Así la van a tener muchas personas visitando su hogar, bendiciendo su hogar y dándole muchas bendiciones a todo el mundo. Desde Venezuela, les transmitimos ese mensaje a muchas personas que confíen y crean en un proyecto de una niña que lo hace con el corazón. Y que nosotros hoy en día la vamos a apoyar y nos estamos dispuestos a colaborar en ella siempre y cuando esté dentro de la voluntad de nuestro Dios. Agradecido con ustedes por estar acá presentes y mil bendiciones para ustedes también. Y de parte de nosotros, un cariño inmenso y un saludo a todo el mundo. Con cariño y con amor, la familia Hernández Hernández. Mi nombre es Valeria y yo vengo a dar dos razones para que se suscriban a este canal. Número uno, vean la cara de esa accesiosa niña. ¿Quién no va a querer almidarla y verla todos los días? Es una princesa. Número dos, aquí en Venezuela necesitamos a personas con esa actitud y esas destrezas que no todo el mundo tiene. Número dos, aquí en Venezuela necesitamos a personas con esa actitud y esas destrezas que no todo el mundo tiene. Número dos, aquí en Venezuela necesitamos a personas con esa actitud y esas destrezas que no todo el mundo tiene. Número dos, aquí en Venezuela necesitamos a personas con esa actitud y esas destrezas que no todo el mundo tiene. Número dos, aquí en Venezuela necesitamos a personas con esa actitud y esas destrezas que no todo el mundo tiene. Número dos, aquí en Venezuela necesitamos a personas con esa actitud y esas destrezas que no todo el mundo tiene. Y bueno, ayer cuando llegué no les pude terminar de grabar porque estaba súper cansada Llegué súper tarde y ya no tenía así casi ánimo Tenía mucho, pero mucho, pero mucho sueño Y bueno, gracias a Dios hoy me pareció súper bien Con todo el ánimo del mundo, con toda la energía Y bueno, no les pude dar muchas tomas de toda la comida Ni así de todas esas cosas porque se me pasaba O tenía las manos ocupadas o cosas así O la persona que me graba estaba ocupada o estaba comiendo Entonces era como que súper incómodo Pero gracias a Dios hoy amanecí súper ultra bien Y espero que les haya gustado todo el video No olviden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones Para cuando sea un nuevo video de la notificación de este video Bueno mi preciosura, que Dios los bendiga, los amo y un beso desde Venezuela Bye